Tengo entendiendo que has dejado de fumar hace un mes. Espero que no vuelvas a caer. Llevaba fumando muchos años y solía fumar mucho, sobre todo cuando estaba tomando café con mis amigos. Sigue persistiendo y vas a ver que lo conseguirás. Estoy segura que acabarás sintiéndote mucho mejor. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!